... Orillena fue fundado en 1966. Fue uno de los 300 pueblos de colonización construidos en España... ...entre el final de la Guerra Civil y el año 1970. Un fenómeno basado en la reforma del campo... ...que supuso una ola de migración... ...de decenas de miles de personas dentro del país. Este municipio acaba de cumplir 50 años... ...se trata de uno de los 15 pueblos de colonización... ...creados en la provincia de Huesca... ...que surgieron con el principal objetivo... ...de reorganizar las tierras y reactivar el sector agrícola. En Aragón hay 32 pueblos de colonización. En Orillena actualmente viven 200 habitantes... ...todos primeros pobladores o descendientes de ellos. A aquella generación de vecinos que llegó en 1966... ...pertenece Fermín... ...que aterrizó en este recién creado municipio con 36 años... ...y como todos los colonos... ...recibió por sorteo una casa... ...y varias hectáreas de terreno para trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!